Y yo acá diciendo, ay, viene así, viene suelta, ah, pero no quiero leer el instructivo, ¿verdad? ¿Y qué onda mis brolis? Yo soy Andoru y les doy la bienvenida a otro chidísimo video. Y listo mis brolis, llegó el correo y vean a quién trajo, a Krillin Battle Clothes. Como vemos, viene en su shipper, porque obviamente es un Tamashii Weves Clothesip, pero ya vamos a liberarlo de una muy buena vez, ¿no mis bros? Ok, vamos a sacarlo, a ver, ay, qué bonito, ay, vean, wow, me gusta, se ve chido. Y aquí tenemos a la SH Fewarts número 136 y no es más que la cuarta representación de Kuririn, tal cual lo vimos en la saga de Namek. Este Krillin es Tamashii Weves Clothesip, por lo cual no habrá restock de este minifigurón, o por lo menos en los mismos colores. Si quieren adquirir la que para mí es la representación definitiva de Krillin o cualquier otro figurón en Big Bad Toy Stormies Bros, apreciaría mucho que usarán mi link que les dejo en la descripción. Aparte, como ven, está a un muy chido precio. Y bueno, vamos a quitarle los plásticos protectores, creo que le vamos a dejar la cara enojadita. Ya de antemano estoy viendo que falta una cara cómica, aquí falta una cara cómica. Y vamos a iniciar por la cabeza, mis bros. Vemos el modelado, está bastante chido, su nariz, super vil griego. Obviamente no tiene nariz porque respira por la piel, como lo han visto en los en vivos. Krillin no tiene nariz, ¿por dónde respira? Por la boca. Pues voy a decir por las orejas, por decir algo. Por las orejas, porque las tiene muy grandes. No, pues yo creo que por el ki, ¿no? Censura eso. O sea, a través del ki. Si nos ponemos a buscar la anatomía de Krillin, no tiene muchos hoyitos por donde respirar. Por su pie derecho ahí, dice. Bueno, los comentarios no me ayudan. Ya las sombras en las orejas ya ni las contamos porque ya al parecer jamás las van a volver a incluir, ¿no? No tiene pintados los ojos, eso es algo chido porque obviamente así lo vimos en el anime. Ya que si los tuviera pintados, pues sería más una representación del manga, ¿no, mis brolis? Las rayitas que tiene también aquí en las mejillas son súper finas, súper delgadas y súper bien pintadas, bros. Incluso tienen un muy buen tono. Eso creo que es lo que les mencionaba, que hubieran hecho con Vegeta de Dragon Ball Super Super Hero para que no se viera tan marcado. Creo que aquí les quedó sensacional. Vamos a checar el joint. Que bueno, en este caso es de esos... Todos los personajes que son calvitos, se les cambia la cabeza diferente. Vamos a ver. Ay, está medio duro. Ay, salió volando. Pues viene un tambor. En este caso viene un tambor raro. Vamos a ver si es compatible con el otro Krillin. Digamos el Krillin definitivo para mi gusto. Vemos la cabeza como que se le disminuyó, ¿no? ¿Por qué? Sí, según se dice que lo que no cambia de tamaño en una persona es la cabeza. A ver, vamos a ver. Ay, no, vean. Vean, sí cambia totalmente. Es diferente el tambor. Es casi... Este es ovalado incluso. Y este es circular. A ver, vamos a ver si podemos hacer un head swap rápido. Ay, no. ¿Esto qué es? No. Bueno, se quejaban luego de que no tienen cuello. Este sí tiene mucho cuello. Y obviamente este a lo mejor le falta... No, ni entra, vean. Uy, qué mala onda. Hubiera estado súper épico que le pusieran el mismo tambor para poder hacer esos intercambios. De cabeza. Pero bueno, continuemos. Las sombreras me gustan. Son consistentes como con lo que hemos visto con el Vegeta Scouter. Y principalmente con Gohan, ¿no? También de la misma saga. Incluso es casi el mismo color como lo podemos ver. Pero cambia un poco la pintura. En Gohan es un poquito más satinada. Y en este Krilin es un poquito más brillante. Está chido que las traiga pegadas. Eso quiere decir que no van a salir volando. En los hombros, vamos a ver. Ah, también atrás se ve muy chido, vean. Está bastante rifado. En los hombros, vean el rango que tiene de articulación. Este tipo mariposa es excelente, vean. Hasta se sale la articulación. Incluso queda como por ahí un hueco. Está bastante chido. O sea, sí va a ser súper articulable. Por lo menos en las manos. Sí, vemos el detalle de las sombreras. Que pues quedan muy arriba, ¿no? Pero bueno, son unas por otras, ¿no, mis brolis? Siguiendo con la armadura, veo que en mi figura, espero que solo en mi figura, en las demás no venga. Tiene un llegue, tiene un detalle ahí, tiene un... Ah, no, es un... Es una basurita. Ya me había espantado. Porque esta parte de la armadura se quita. Y al igual que con Gohan, pues se cambia esta parte. Y dirán, ¿pa qué? ¿Pa qué se cambia? Ah, pues para que tenga más rango de articulación y no se noten tanto las... La separación en las sombreras, mis bros. Entonces, por eso ahí lo podemos cambiar. Creo que para el review ahorita queda mejor con la otra parte. Pero punto para Bandai por incluirnos estos accesorios para que pues... Podamos posarlo más chido. Ya sabemos que cuando son armaduras oscuras, llega a ser esta parte brillante, me gusta. En la parte amarilla, como veíamos, es atinada. Entonces hace un muy buen juego de pintura, un muy buen juego, digamos, de representación del personaje. Los sombritos tipo calabaza sí son totalmente negros. Y la parte del bíceps, ahí sí está pintada. La mitad está pintada de negro y la mitad es color piel. Entonces está bastante chido. El bíceps gira 360 grados. Vamos a ver... Vamos a ver el codo, sí. También tiene una articulación esférica, como el Gohan. Como Gohan. No es una articulación doble, pero funciona bastante chido. En las manos tenemos una articulación pequeña, una... Un mini joint ahí esférico, enriquecido con una articulación de bisagra. Vamos a cambiarle la mano para ver si se siente bien o no. A ver, vamos a ponerle la palma extendida. Y, ajá, al igual que con Gohan, se sienten bastante bien los cambios. Como que no lo vas a romper. Bueno, eso se siente. Bastante cómodos, bastante chidos. Le regresamos el puñito. Ahí está. En cuanto a la articulación expandible del abdomen. A ver, vamos a ver si sí tiene articulación expandible. Sí, ahí ya se sintió. Ahí está. Ajá. Aquí atrás se debe de notar más. Sí, miren, ahí está. Hacia adelante, pues, su rango es muy, muy limitado. A pesar de tener la articulación expandible. Hacia atrás, tampoco es mucho, ¿eh? Ahí ya vi un pequeño detalle aquí en la armadura. Se ve como un poquito de... ¡Ah, vean qué onda! No está bien pegada. Vean. Incluso yo creo que la puedo zafar. Sí, vean. Ahí está. Pero no importa. O sea, es una parte como que se le puede quitar o poner. Digamos que sería básicamente como la parte... ¡Ah, pues, qué tonto! Pues sí es cierto. No lo he visto. No he visto bien los accesorios, mis dos. Pero obvio que esto se puede quitar. ¿Por qué? Porque le tenemos que poner la parte aquí dañada, el battle damage. Igual en la parte de atrás. A ver. Y yo acá diciendo... Ay, viene así, viene suelta. Este está más difícil. Ah, pero no quiero leer el instructivo, ¿verdad? Viene muy difícil. A ver. Este sí está muy difícil zafarla. ¿Cómo quieren que uno lo zafe? A ver. Si es como pensaba, simplemente hay que zafarlo. Yo me estoy apoyando de este señalador, pero aún así no sale. Vamos a tener que ver el instructivo. Recuerden que ya no viene el instructivo suelto, sino viene en la caja. Aquí viene. Y pues te dicen que lo zafes y ya. Es lo que yo estaba intentando. A ver. Para abajo, por abajo. Ahí está, vean. Creo que es expandiendo lo más. Esto está muy peligroso porque siento que si le hago más fuerte, puedo romper la articulación expandible. Pero creo que solo así sale, sí, vean. Y ahora sí le podemos poner la otra parte del battle damage. A ver. Ahí está. Sí, pues obviamente. Por eso se zafaba, mis bros. Un punto para Bandai por hacer esa representación. Cuando Freezer segunda forma, pues lo perforan, ¿no? Así con su cuernote. Está chido que le hayan puesto la armadura completa, pero pues con el battle damage se ve mucho más rifado. El modelado de ese battle damage está bastante chido. Básicamente la articulación expandible es como para hacerle el cambio en la parte trasera de la armadura. Pero bueno, vamos a regresarlo. Siguiendo con la escultura de la armadura, pues esto es muy consistente. El faldón está bastante chido. Está bastante rifado que esté pegado. Otra vez les vuelvo a comentar eso. No va a estar saliéndose. Tenemos el acostumbrado sistema de articulaciones. Digamos en miniatura. Creo que no hay fallas. No llega a ser completamente un split. Llega a ser un poquito más de 90 grados. Pero vean, es bastante bueno. En las rodillas tenemos una articulación doble. Ahí sí, vean. Vean la articulación que tiene. Sí, creo que va a ser bastante buena. Si lo comparamos con Gohan, pues no, es casi nulo. Vean, casi no puede doblar la rodilla. Lo que tendría que destacar de aquí es la rodilla. Que si es un chipote medio raro que está ahí. Entonces vamos a ver en las poses chidas, en las fotos, cómo se ve. Las botitas, pues bueno, incluso vean. Es raro que las detallen. Aquí tienen unas rayitas. El otro pie también las tiene. Creo que se trataron de lucir un poquito más en ese aspecto. Tiene un muy buen modelado que hace ver muy bien esas arrugas. Y bueno, tenemos la articulación de la punta del pie. Que pues en este caso, como vemos, es soberbio. Solo siento que está muy cabezón. No sé, se ve bien. Pero ya comparándolos, como que no te llega a encantar. Pero pues bueno, tendremos que ver las poses chidas. Para ver todo el potencial que tiene este figurón. Y si es totalmente recomendable para la colección. Así es que vamos. ¡Suscríbete! 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 Y en accesorios nos incluye un rostro serio. Un rostro confundido. Aquí les voy a ser sincero. No sé si se está riendo o si está sufriendo, mis bros. Este sí, un rostro gritando y un rostro enfadado con los dientes aprectados En cuanto a manos nos incluyen un par de puños, un par de palmas extendidas Un par de manos en posición de kamehameha, un par de manos de agarre y un par de manos en posición de karatazo También la parte del abdomen en perfecto estado, así como la parte de la espalda y sus respectivas partes en battle damage Por si fuera poco nos incluye la parte de los pectorales intercambiables para que tenga mayor movilidad este figurón Y por último pero no menos importante, la esfera de dragón convocado de Namek de una estrella Y este Krillin Battle Clots mide 11 centímetros Ahora vamos a comparar su escala junto a algunos otros muy chidos figurones Y aquí lo vemos junto al recién reseñado Gohan Battle Clots Y junto al príncipe Saiyajin en su versión Scouter Continuando con las SH Feverts, aquí lo vemos junto al Goku a Saiyan Race on Earth Y junto a la que para mi es la versión definitiva de Krillin en la SH Feverts La versión del hombre más fuerte de la tierra También lo vemos junto a la nueva versión de Goku Super Saiyajin de las Dragon Stars Así como junto a Vegeta Scouter de la misma línea Y al lado de las Dragon Volleyball, aquí lo vemos junto a Goku Super Saiyan Blue Y junto a Vegeta Super Saiyan Blue, también de las Dragon Volleyball Y así es mis bros, en cuanto a calidad, pintura y accesorios Este Kuririn no defrauda para nada Pero en cambio, en cuanto a la representación del personaje Y también tenemos que mencionar el tema de las articulaciones Pues ahí sí nos deja un poco que desear Por lo cual yo creo que es más que justo Otorgarle un sólido 8 a este Kuririn Pero bueno, vamos a ver cuáles son las dudas Que tiene nuestra chida comunidad Gaelico X nos pregunta ¿Quisiera saber tu opinión sobre este Krillin? ¿Es el mejor de la línea? La verdad no mi bro, la verdad yo creo que es Es este como les decía con Gohan Con el Gohan que acabamos de reseñar hace poco Es para tres tipos de personas Es para los que son muy fans de Kuririn Para los que quieren acompletar toda la saga de la Mequena Es H.P.Warts o para los completistas Ya que la versión definitiva para mí de Krillin es Ahí está el revés Es la representación del hombre más fuerte de la tierra Que por cierto, si lo quieren adquirir a un chido precio Les dejo el link de Big Bag Toy Store Aquí en la caja de descripción Ajib nos pregunta Este, hola saludos y felicidades por el canal Y ahí te van mis dudas, dudas Hola Ajib, un saludote bro La primera es si tiene daño de batalla en la parte de atrás O solo en la parte delantera Ya que Freezer lo atraviesa completamente Como lo vimos en ambas partes Segundo, si le encajan las manos con el efecto del Kinsan del Krillin 3.0 Acabo de caer que las manos de Krillin 3 no traen guantes O si hay algún modo de colocarle algún efecto Muy buena pregunta Ajib A ver, vamos a ver Si, obviamente pues si van a diferir Porque uno tiene guante y el otro no tiene guante Pero vamos a ver si si son compatibles Y si, si son compatibles Ya se le rompió el guante Ya veriste, este se va a ver así Se ve raro Bueno, como que le quedó el guante pequeño Aunque se ve bastante, se ve chido Se ve como un mimo Más o menos O algo así Por lo cual pues si sería posible Cambiarle las manos en las tintas de blanco Y ya le puedes poner su Kinsan Bueno, algo tenía que ser compatible, ¿no? Tercero, si el cambio de la pieza del pecho Permite hacer una postura de lanzamiento de Kamehameha Con los brazos totalmente estirados hacia adelante O no tiene suficiente rango Gracias y saludos Saludotes otra vez Ajib Como vimos la articulación tipo mariposa Tiene un rango majestuoso Para poder representar muy chido un Kamehameha El problema no es ese El problema son las sombreras Es de las figuras que más me ha costado trabajo Posarla Porque simplemente se levantan hacia arriba Entonces el problema no son las articulaciones tipo mariposa Sino el diseño Carlicool nos pregunta Hola Anduru, espero que estés bien Igualmente Carlicool Mi pregunta es Si crees que este Krilin es necesario En una colección normal de la SH Fewords Pues bueno, a ver Digamos en una colección normal Entiendo así como una colección En la cual no quieres tener a todos Sino quieres tener una muy buena representación De cada personaje Y la verdad, como les había comentado Yo creo que no Yo creo que para eso Este bro es el indicado García López Manuel nos pregunta ¿Crees que este Krilin sea superior Al que nos habían dado ya antes o no? ¿Y crees que si valga la pena adquirirla? ¿O es mejor quedarnos con la figura anterior que nos dieron? ¿Y si no le pasa lo mismo que al Capitán Guineo? Como les decía, no Este es el chido en mi opinión Y no, no le pasa lo mismo que al Capitán Guineo Vienen pegadas Pero si son un poquito molestas para articular Dragon Ball Gamer nos pregunta Hola Anduru, espero que estés bien Yo también Dragon Ball Gamer La pregunta es ¿Cuál es el precio y calidad del producto? O sea, la figura Te deseo lo mejor y mucho éxito Igualmente Dragon Ball Gamer Pues bueno, creo que por el precio la calidad es excelente Como les decía, es de los puntos fuertes de este minifigurón Se siente todo muy bien construido No hubo ninguna falla, digamos, en cuanto a la construcción Pero sí en cuanto al modelado Ahí sí como que hubo... Está medio cabezón, o sea Tiene sus cositas Pero digamos que por el costo calidad Pues digamos que sí es recomendable Hanfon nos pregunta ¿Explotas si lo pones al lado de Freezer? Y sí, mis bros La neta es que lo pones al lado Y ¡pah! Explota así en cañón Eh, fue no, obvio no Pero muy chida pregunta, Hanfong Aclaro porque luego ¿Creen que hablo en serio? Como cuando le cambié al Big Boss Su Broly exclusivo de evento Por el Limit Breaker Y por ahí alguien se confundió Y creyó que era verdad Y como ya saben, mis bros Es hora de ver las chidísimas colecciones De los rifados bros Que nos las han compartido En nuestro chido grupo de Facebook ¡Suscríbete al canal! Y como las vieron Están tremendas, ¿no? Realmente están muy chidas Todas las colecciones son espectaculares Porque más que nada Se ve que le meten mucho cariño Mis bros Y como ya saben Es hora de enviar saludos A los bros Que lo han pedido en videos pasados Así es que les quiero enviar Un muy chido saludo a Tony Aaron Toys Sharon Maita Y a Facundo Iguazel Muchas gracias a todos Por ser unos tremendos guerreros Saiyajins Apoyando este chidísimo canal Y bueno, espero Que les haya mega encantado este video Si es así, ya saben Manifiéstense dejando Sus poderosos likes Comenten que más les gustaría Ver en este su chidísimo canal Y ya saben Si van a comprar algo En Big Bad Toy Store Les agradecería mucho Si utilizan mi link Que está aquí en la descripción De este chido video Y bueno Yo soy Andoru Y recuerden que Ser otaku es lo más chido Nos vemos en un próximo video Bye Ok 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 Poder hacer cualquier poder Poder Era broma Lo que decía que faltaba ¿Lo digo todo?